El presidente López Obrador anuncia que Marat Bolaños López será el nuevo secretario del Trabajo. Hasta el día de hoy se desempeñaba como subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y era el responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El juicio contra el expresidente Donald Trump iniciará en agosto. La jueza Aileen Connor estableció que el juicio con jurado tendrá un lugar en un periodo de dos semanas a partir del 14 de agosto en Fort Fears, Florida. Ninguno de los cargos y tampoco una sentencia condenatoria podría impedir que Trump busque ganar la presidencia en 2024. La Conmebol anuncia que del 20 de junio al 16 de julio se llevará a cabo la Copa América 2024 por diversas ciudades de Estados Unidos. El certamen contará con 16 equipos. Shakira y Lewis Hamilton tendrán un viaje romántico por el Caribe, según información del periodista y fotógrafo español Jordi Martín, que ha seguido de cerca el romance. El paparazzi reveló que ya hubo arrumacos y besos. La Conmebol anuncia que del 20 de junio al 16 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 de